Por dar un saludo para todos los ferencianos, de parte de nuestro alcalde, el doctor Luis Antonio Receseri. Seguimos, continuamos nosotros con las jornadas en los barrios, en las comunas, en los corregimientos, en las veredas. En esta oportunidad vamos a estar en el polideportivo del barrio El Tobar San Brano, este sábado 13 de mayo, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Adicional a esto, para este mismo día vamos a hacer presencia en la vereda Damas Arriba del Corregimiento Santo Domingo. Cordialmente invitados para que asistan y poder ofrecerles todos los trámites que esta oficina tiene, trámites como inclusión, retiros, actualización de documentos y en el tema de las encuestas, encuestas por primera vez, encuestas por inconformidad y encuestas por verificación. Recuerden siempre asistir, cuando asistan a estas jornadas, por favor acérquense con la copia de los documentos de identidad, de su núcleo familiar, dirección de su casa y número de teléfono. En esta jornada que vamos a realizar en el polideportivo El Tobar, cuando la persona se acerque al punto de atención, le asignaremos inmediatamente el encuestador para que le aplique inmediatamente su encuesta. Cabe recordar que es una jornada de atención especial para la comuna oriental, para que asistamos y cordialmente invitados. Estas jornadas nos han permitido acercarnos a las comunidades, hablar con las personas, reunirnos con ellas, escucharlos, sus sugerencias, sus recomendaciones. Los hemos escuchado, los hemos compartido, les hemos solucionado inmediatamente ese día su situación acerca de la oficina del CISBENA. Porque si vemos que en estos momentos tenemos una situación en el tema de los pagos de familias en acción, esto ha causado traumatismo y las personas por eso están acudiendo a estas jornadas y están aprovechando esta oportunidad. ¡Gracias!